Y Fabi está presente, como... Claro que sí, para los hermanos también presentes de hoy, con la señora Rosa, con mucho cariño, hermanita de nuestro amigo Coco, y los hermanos que están llegando a los papines con Mestel de hoy, porque hoy día la pasamos bonito. Chicas, suerte de ustedes, los gozan todos los caras de presión. Tendrán de calor, David, ahí. Los grandes amigos de siempre, amigos de toda la vida, presentes, acompañando a nuestro amigo Coquito. ¡Ay, ay! El puñón favorito, David, Benjamín. ¡Bravo, bravo, bravo! Su puñón favorito, Benjamín. ¡Bienjamín! Pusica de recuerdo, por agobito. ¡Bienjamín! ¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? No sé decirte.